En este video, te muestro como conseguir un nuevo accesorio. Sombrero plato de postres para tu avatar en Roblox. Este accesorio ha salido gratis en la tienda de avatares. El enlace directo para obtener el item, se encuentra abajo en la descripción del video y en los comentarios. Para reclamarlo, solo debes presionar el botón, obtener, luego dar click al botón, obtener ahora, y listo ya lo tendrás en tu inventario. Este objeto estará disponible hasta el 1 de mayo.